Ante un clima complicado, ¿cómo poder negociar con un personaje como Donald Trump? ...por parte de la Secretaría de Economía, bueno, es lo que nos han dicho, para poder platicar y para poder negociar con el mismo Donald Trump y su... ...desarrollar ese tema. Me da mucho gusto saludar aquí en el estudio a Fernando Barbosa, él es presidente de la Comisión de Aduanas y Facilitación Comercial y también Joaquín Gándara Ruiz Esparza, presidente del IMEF Nacional. Muchas gracias a los dos. Gracias, Fernando. Gracias, Joaquín. Gracias. Quería comenzar contigo en relación a este proceso dentro de tu ámbito. ¿Hay preocupación en esta materia para poder avanzar en un futuro en lo que viene con un gobierno nuevo en los Estados Unidos? Mira, sí hay una preocupación debido a que el 78%, casi 80% de nuestra economía depende o estamos indexados a la economía estadounidense. Entonces, cualquier reflejo que pueda amenazar a este escenario en el que estamos con este link tan importante de todas las operaciones de comercio exterior con Estados Unidos, obviamente genera incertidumbre. La incertidumbre, como bien apuntaba, va generando otras consecuencias de tipo económico. Desde luego, la diversificación que el gobierno mexicano ha diseñado a lo largo de dos décadas, generando tratados de libre comercio con diversas naciones en el mundo, es un mecanismo que tenemos a la mano, pero que aún no hemos madurado, no hemos desarrollado esta diversificación para que nuestra economía y la planta productiva, los exportadores, vayan destinando sus mercancías a toda esta comunidad internacional. ¿Están en alerta, precisamente, los integrantes de este sector, Fernando? Mira, estamos expectantes porque, desde luego, la campaña representa eso, un periodo de marketing político en donde las aseveraciones, los dichos, los discursos, pasan a un segundo término para dar paso al presidente electo y, posteriormente, al presidente en funciones. Y, desde luego, que los equipos económicos deberán denotar la importancia de esta colindancia, esta vecindad fronteriza y que se remonta a muchos aspectos culturales, una vertebración, es un proceso de integración económica que hemos venido desarrollando conjuntamente con Estados Unidos. No en el tipo político, sino todas las cadenas productivas, el just-in-time de las empresas y, desde luego, que el gobierno de destino, los agricultores, los autobuses, los locales, los locales, los energizadores, los floresta, los acontecimientos, los Chauvinas, los agastres, los aeropuers, los cargos, los diámbres y los spaceyos. Muchas gracias a todos. Gracias. 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 ¿Cuáles serían los elementos de defensa o de continuidad en un tema de intercambio comercial? Hay que recordar que el perfil del nuevo presidente de Estados Unidos es eminentemente de un empresario, un empresario con un perfil agresivo en la negociación, quien en una mesa se sienta más o menos con informaciones pros y contras, está sujeto al debate. O que se sienta débil, se sienta amenazado. Entonces, bueno, esta forma de hacer política, esta forma que estamos viendo son eso, nuevas formas de un presidente estadounidense que está ejerciendo el poder al estilo empresarial. Gracias. 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 global e interdependiente. En un mundo globalizado, sustraerse de este fenómeno de la globalización es ir contrasentido. CC por Antarctica Films Argentina con facts, con los hechos económicos van a ir modulando las acciones del gobierno. Sí, sobre este mismo tema, Joaquín. Mira, yo te diría que hay muchas voces que hablan o que exigen prácticamente al presidente de México que ponga una postura firme, que sea retador y me parece que esa no es la forma de negociar. Me parece que si tú quieres negociar, primero tienes que medir tus fuerzas y no podemos negar que nos estamos enfrentando a la potencia económica más importante del planeta. ¿Cuáles son las fortalezas que tenemos? ¿Dónde están las debilidades de ellos? ¿Qué implicaciones tendría para la economía de Estados Unidos que es el tema energético? El tema de la energía en nuestro país en aquel entonces era como una traición a la patria, el simple hecho de mencionarlo. Hoy tenemos una apertura en el sector energético que ofrece enormes oportunidades de inversión y que podemos llevar eso a la mesa para hacer una negociación acorde a los intereses de nuestro país y salir muy bien librados de esta relación que es muy benéfica, no nada más para nosotros, sino también para Estados Unidos, y no perder de vista que en el Tratado de Libre Comercio también está involucrado Canadá, que es el principal socio comercial de Estados Unidos. Y qué bueno que lo menciones de esta manera, Joaquín, porque nos lleva entonces a la siguiente ruta. Como este, como Donald Trump, que estará al frente de los Estados Unidos y con lo que ha dicho que viene en materia comercial, es una oportunidad para reinventarse y para poder sacar estos temas que teníamos y que no se había tenido la oportunidad de echarlos en la negociación, ¿no, Fernando? Mira, hay que recordar que el diseño, la arquitectura, las bases del Telecán empiezan a formarse a finales de los ochentas, se empieza a instrumentar a principios de los noventas. El momento de la circunstancia histórica, el momento histórico en el que se diseña el tratado, era muy ambicioso para cuando fue construido. Sin embargo, efectivamente, coincido, hay puntos que limitaron por cuestiones de la cultura mexicana, de la clase política, que ahora pueden ser tomados en cuenta. El tema de echar abajo al Telecán realmente no lo vemos como un escenario serio. Esa fue la amenaza de campaña. En realidad, ¿qué va a pasar? Va a pasar que vamos a tener la gran oportunidad histórica, un hito en la historia, de abrir y renegociar el tratado. Y yo coincido y felicito al gobierno por tener la postura de ponerle la etiqueta de modernizar el tratado, de reajustar, de calibrarlo a las nuevas necesidades, a los nuevos requerimientos. El tratado en realidad ya cumplió su función. Algunos beneficios del tratado en materia de política arancelaria, de política económica, ya ha sido erosionado, ya se cumplieron los propósitos del Telecán. El siguiente nivel de integración era con el TPP. Ese es el que nos debe de importar. Gracias. ¿Qué pasa si no se hace? 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 Mira, por supuesto que cualquier cambio, cualquier momento de crisis o esta situación que nos vino a cambiar todo el escenario, pues es un momento de oportunidad, es un momento de voltearnos a ver nuevamente qué es lo que hemos hecho en estos años, cuáles son todas las buenas acciones que hemos tomado como país para beneficiarnos de NAFTA, pero también cómo nos metimos a NAFTA y tratamos de voltear a ver el resto del mundo. Hoy México, no solo en Norteamérica, sino tenemos tratados de libre comercio con más de 50 países, somos una de las economías más abiertas y es momento de voltear a ver otros países, dónde podemos exportar, aprovechar este mercado interno que está creciendo, que ya lleva un par de años con un dinamismo muy interesante. Por supuesto que es momento de voltearnos a ver y decir, este es el camino que debemos seguir o sigamos por esta ruta, pero también vayamos buscando otros caminos, otras alternativas, busquemos mayor productividad, mayor eficiencias y estoy seguro que México va a salir como lo hemos hecho en el pasado, muy bien librados de este momento, sin duda difícil que estamos viviendo, con un presidente del país vecino que tiene un discurso en contra del libre comercio y en contra de los mexicanos. Muy bien. Fernando Barbosa, muchas gracias. ¿Algo para terminar? ¿Alguna idea con la que quieras hablar? ¿Alguna idea con la que quieras hablar? ... ... Comentario final que no podemos minimizar lo que está sucediendo, no beneficia a la economía mexicana y ya lo vivimos, una depreciación cambiaria, una tasa de política monetaria que tuvo que ser incrementada en 50 puntos bases para contrarrestar este choque del exterior. Es muy probable que veamos de parte del gobierno federal mayores recortes en el gasto público también para mandar esta señal a los mercados internacionales del compromiso que hay en la economía económica, pero sin lugar a dudas los fundamentales de México están muy sólidos. Hoy esta circunstancia adversa nos toma con reservas internacionales por más de 175 mil millones de dólares, la línea contingente con el Fondo Monetario Internacional por 86 mil millones de dólares, un banquero central de los más reconocidos en el planeta, en fin, México. Las oportunidades que este momento nos van a generar. Las oportunidades que este momento nos van a generar. El financiero Bloomberg Power Business